En esta ocasión nos escribe la señora María Paredes, quien nos narra una historia de acontecimientos verdaderamente increíbles, pues a sus 65 años dice que es una persona alegre y optimisma, pero sobre todo al día con la tecnología y las redes sociales, pues siempre fue muy inquieta desde pequeña y con ganas de aprender. Sus padres trabajaban mucho y todo el día, pues su padre era contador del gobierno de Jalisco hace muchos años y su madre la mejor mecanógrafa de México. En los años 50 se peleaban a estas expertas en mecanografía, todas las empresas, pues escribían a máquina a una velocidad envidiable. La mayor velocidad de mecanografía jamás registrada fue de 216 palabras por minuto conseguida por Estela Pajunas en 1946 con una máquina de escribir eléctrica IBM y mi madre hacía 200 palabras por minuto, nunca entró a concurso, pues no necesitaba mostrar nada a nadie. Tenía un excelente sueldo en las oficinas de administración del gobierno y ahí fue cuando conoció a mi padre. Ella no se quería casar porque siempre fue muy independiente. Así duró siete años de novia, hasta que un día le dijo el sí a mi padre, pues estaba muy enamorada de él, pero con la condición de que la dejara a seguir trabajando en lo que le gustaba. Pero lamentablemente quedó embarazada de mí y ya no pudo regresar a trabajar. Así pasarían cinco años y mi madre quería regresar a trabajar, pero mi padre ya no la dejó. Él quería que se quedara a cuidar a su hija. En realidad no tenía necesidad de trabajar, pero ella necesitaba hacer algo pronto. Urgentemente, pues era muy inquieta, cuando un día fueron de compras y mi madre vio una máquina de coser Singer. Recién estaban llegando a Guadalajara. Era la más moderna. Y con un mueble de madera de caoba excelente. Mi madre se enamoró de la máquina. Mi padre, un poco incrédulo, todavía le pregunta que si está segura de querer tener una máquina de coser, pues ella nunca ha usado una. Ella le dice que desde niña su madre la enseñó a coser y a bordar y que en un día tendría una máquina para coser, cosa que nunca pudo comprar. Así es que esta es la oportunidad de cumplir el sueño de su madre y ella coser y diseñar y hacer su propia ropa. Pues era muy buena para eso. Mi padre encantado se la compra. Desde ese momento de mi madre fue su hobby, su trabajo y su pasión, pues cambiaría la felicidad innata para escribir a máquina por el arte de hacer y diseñar ropa. Con su maravillosa máquina de coser Singer, en realidad era la mejor máquina que existía, con excelente calidad, compacta y rápida, y con un mueble elegante y bien distribuido con los cajones necesarios. Así viviría yo mi niñez, adolescencia y parte de mi adultez. Mi madre se convirtió en una excelente modista y diseñadora. Tomaba cursos y clases con quien viniera de Europa a impartir las últimas técnicas de alta costura, pues le encantaban los diseños italianos en vestidos de mujer de los años sesentas y setentas. Por supuesto que mi padre, mis dos hermanas que nacieron después y yo, éramos sus modelos de siempre. Nos llenó de ropa y al mismo tiempo éramos sus conejillos de indias, pues probaba los diferentes cortes con nosotras. Yo sabía que mi madre era muy ahorrativa, pues aunque no le pedía el gasto a mi padre, él siempre le daba su semana. Así pasarían los años. Un día me di cuenta que llegó un señor que le encargó unos vestidos con diseños de mi madre para su esposa. Todos eran vestidos de fiesta. Eran treinta y cuatro. En total, ese señor se los llevaba a Estados Unidos también a vender. Cuando entré a su cuarto de diseño, sin tocar la puerta, por cierto, que se enojó tanto que casi me lamenta. Que si no hubiera sido por ese señor, vaya Dios, cómo me hubiera ido. Pero observé cómo ese señor, al parecer, le pagó esos vestidos con tres monedas de oro. En esa época yo no sabía del valor del oro ni las monedas. Nunca había visto una. En ese momento me imaginé y pensé que era poco dinero, pues tres monedas por treinta y cuatro vestidos, todos carísimos. Pero en fin, no tenía todavía la dimensión del valor del oro. Ya no supe más, mi madre seguía trabajando con ese señor varios años. Hasta que un día, ya se había cansado la vista por trabajar tanto, mi padre le decía que ya lo dejara, pues ya estaba jubilado y quería llevársela a mi madre a pasear. Pero tenía que entregar dos pedidos más de vestidos a ese mismo señor y a otra clienta. Es cuando mi padre un día le cerró ese cuarto con candado y le dijo que se la llevaría a fuerzas de vacaciones. Mi madre ya un poco cansada accede, pero con la condición de que nadie entre a su habitación. Yo ya estaba casada y tenía dos niños muy traviesos, por cierto, que no los dejaba entrar. Ya no vivía con mis padres, pero me dijo que le diera vuelta a una de mis hermanas que no quiso casarse y todavía vivía ahí. Estaba prohibidísimo meterse a esa habitación de trabajo. Era como su refugio, su cueva, su lugar donde ella sentía realizada. No lo veía como trabajo, sino como orgullo y autorrealización al ver sus diseños viajar por todo el mundo. Ella le puso una chapa especial alemana que ni empujones se abría. Así pasaría un mes. Ella se fue a Francia e Italia con mi padre, anduvo en las mejores pasarelas de moda y trajo los mejores modelos de último momento. Llegando, ella se puso nuevamente a trabajar diseños, cuatro modelos únicos y hermosos, los cuales vio ese señor de Estados Unidos y le dijo que necesitaba 46 vestidos porque serían para el concurso de Miss Universo en México. Mi madre se sintió orgullosa. Creo que fue la cúspide de su trabajo y culminación como artista y diseñadora. No lo podíamos creer hasta donde el esfuerzo y dedicación la habían llevado a darse a conocer por todo el mundo. Pero había un gran problema. Mi madre ya empezaba con enfermedades de la espalda, artritis en sus manos y sus ojos muy cansados. Yo tuve que ayudarla a contratar cuatro costuderas más y hasta yo me metí también para apoyarla. Todos trabajamos en la sala de la casa de mi madre porque no dejaba entrar a nadie a su habitación. Con trabajos yo lo hacía y siempre me observaba qué llevaba en mis manos. Ah, pero para eso también mi madre compró otras cuatro máquinas más modernas para las costureras. Pero ella seguía trabajando en su favorita Singer. Nunca la cambió por nada del mundo. Yo ya empezaba a sospechar el porqué de tanto hermetismo y cuidado de su habitación. Mi madre ya con 85 años un día ya no pudo levantarse de su cama y falleció con sus apuntes y diseños en sus manos. Mi padre de la misma edad sufrió mucho y desde ese momento no quería volver a abrir esa habitación de mi madre, pues decía que ahí había dejado su alma. En realidad le tenía mucho coraje. Así, esa habitación duraría muchos años más cerrada hasta que mi padre falleciera de 96 años. Mi hermana, la del medio, como no se casó, se quedó con esa casa y ella misma tampoco la quería abrir. Esa habitación duraría 10 años más cerrada. Hasta que un día le llegó el momento de nostalgia y rabia a mi hermana y me habla para decirme que va a abrir el cuarto de mi madre porque no quiere que nada exista ahí de lo que había. Ella en realidad quedó harta. Hasta soñaba con ese ruido clásico de la máquina cosiendo. En realidad se estaba ya trastornando, pues ella sufrió mucho al ver a mi madre siempre trabajando y metida en esa habitación. Me dijo que me llevara todo a mi casa. Al día siguiente ella se salió de la casa y me dijo que cuando volviera le hiciera el favor de que nada estuviera en esa habitación. Cosa que así fue. Contraté una camioneta grande y entre mi esposo y yo cargamos las máquinas, los muebles, rollos y rollos de tela importada, libros, diseños, estantería y demás cosas. Y hasta el final esa gran máquina de coser, Singer. Que no fue hasta 10 días después que todo seguía en una habitación de mi casa todo arrombado, que me metí y me senté a observar esa máquina de coser que desde pequeña la había tenido mi madre. No sé por qué me dio por abrir uno de sus cajones de en medio, el más grande, que incluso estaba con un candado. Pero tomé un martillo y lo boté fácilmente. Cuando lo abrí entendí muchas cosas y observé ese cajón lleno de monedas de oro en puros centenarios. Me acordé y a lo mejor eran lo mismo que le pagaba ese señor de Estados Unidos quien le encargaría los vestidos para el certamen de Miss Universo de esa época y también le pagaría con monedas de oro otra vez. Aunque esto lo venía haciendo desde muchos años atrás, lo que me queda en mi mente y corazón es porque esto no lo sabía mi padre. Y mi madre, ¿por qué le dio por juntar, ahorrar o reunir todos esos centenarios producto del pago de su trabajo? Hasta la fecha no lo he entendido. Solo puedo imaginar que en realidad lo que la hacía feliz es haberse realizado como diseñadora mujer, pues se quedó con la mala espina de que ya no pudo trabajar para cuidar a sus hijas. Y el dinero y esas monedas de oro solamente las guardaba sin darle el valor monetario en realidad. Nunca pretendió nada. Solo el gusto de sus diseños anduvieran por todo el mundo. En total, mi madre juntó 54 monedas de oro, las cuales nos repartimos entre las tres hermanas, pues pensé que era lo justo, pues todas vimos a mi madre estar siempre sentada en esa habitación trabajando. Hasta aquí esta gran historia. Si te ha gustado, por favor regálanos un like y suscríbete. Y no se te olvide también visitar nuestras nuevas páginas que son Leyendas Verdaderas. A que no sabías, hasta pronto.